Música Juro que no volvería a sucederme de nuevo Volvió a placer, no volvería a enredarme en su juego Y que ahora estás Uh oh, uh oh, uh oh Hablando de amar Uh oh, uh oh, uh oh Hablando de amar Tienes algún sueño que aún me lo descifro Pero te das mi sentido Otros amores del pasado, una niña doradética Y lo que yo siento contigo Le temo a que tu cupido me vendrá en un sueño Y falla de nuevo Para que hoy estés conmigo y mañana con tu dueña Y me vuelve a pasar de un vero Uh oh, uh oh, uh oh Me gusta todo, todo lo mejor Falla en el amor Uh oh, uh oh, uh oh Me gusta todo, todo lo mejor Falla en el amor Tu cupido no le creo Pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar Mi pasado ha sido duro Pero nunca siento inseguro Que quizás a tú Lo puedo cambiar Con la forma en la que sexy me baila Y lo rico que en tus labios me besan A tu lado se me pasan sola Lejos de ti no sale de mi cabeza Lejos de ti no sale de mi cabeza Y yo que prometí que al amor no le creería más Y aquí ahora estás Y aquí ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Y aquí a mí no es solo un mundo Sin rumbo Y aquí ahora estás Y ahora que estás tú Devuélveme la luz Hablando de amar Porque tú no volvería a sucederme de nuevo Porque va a pasar tu cupido No volvería a enredarme en su juego Y aquí ahora estás Uh oh, uh oh, uh oh Hablando de amar Uh oh, uh oh, uh oh Hablando de amar Tienes algo en el sueldo que aún no lo descifró No hay piedras de sentidos Otros señores del pasado me han dejado diabética Y yo quiero ser un suicidio Le temo a que tu cupido me ha dado un sueño Y ya de nuevo Cada que hoy está conmigo Y mañana con tu dueña Quiero volver a pasar de nuevo Oh oh, uh oh Me gusta todo tengo miedo Fallar en el amor Oh oh, uh oh Me gusta todo tengo miedo Fallar en el amor Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza Con la forma en la que sexy me bailas Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no sale de mi cabeza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!